Y hoy quería hablarles de la huerta, de la huerta en casa. De volver a esa tradición, como tenían nuestros abuelos, tantos descendientes españoles como italianos, que en el fondo de casa, en el terreno, se hacían su huerta, también tenían sus ponedoras, también tenían algún conejo. Nosotros, por lo menos, volver a hacer nuestra huerta, sobre todo, hacerla con los chicos. Que los chicos sepan que trabajando un poquito la tierra, van a obtener los frutos que normalmente lo ven en la frutería, en la verdadería. Voy a hablar para los novatos. ¿Qué necesitamos para hacer una buena huerta? Primero, tener un lugar soleado. Tanto sea en un jardín, como en un balcón, en una terraza. Nosotros, con recipientes, podemos adaptarnos para tener, aunque sea una pequeña variedad de plantas de hortalizas. ¿Qué elegir? Eso va en gusto de cada uno. Pero bueno, esta es la época divertida de la huerta, así que podemos poner tomates, poner algún morrón, poner diferentes variedades de lechuga, poner cales, arvejas, lo que se nos ocurra. En esta época es la, digamos, la ideal para iniciarse, porque los resultados son siempre alentadores, como un invierno que a veces se nos complica más. Empezar con pocas plantas, no hacer una huerta demasiado grande. Y tener en cuenta que es fundamental la preparación de la tierra, del sustrato. Además de tierra negra, nosotros tenemos que agregarle un poquito de turba, un poquito de resaca, hacer que la tierra sea bien, bien floca. Si tenemos posibilidad de agregar humos de lombriz, mejor también. Y saber que una vez que nosotros ponemos los plantines, tenemos que ir controlándolos, tenemos que vigilarlos, que no venga algún caracol a comérselos, que no venga ninguna hormiga, de regar día por medio, de sacar las malezas. O sea, vamos a tener que trabajar un poquito para dentro de 60 o 90 días empezar a cosechar. Les aseguro que vale la pena. Y en recipientes para hacerlos, para el que no tiene jardín, hay un montón de posibilidades. O con pales viejos, hacerlos en madera, o con tachos, dividir los tambores de combustible al medio, y usarlos como recipiente. Hay gente que ha utilizado una bañadera vieja como recipiente para hacer la huerta. Ahí está la imaginación nuestra de qué utilizar. Y si tenemos mascotas, tened en cuenta en el jardín de que tenemos que hacer alguna especie de alambrado para que ellas no se vayan a querer hacer algún lío dentro de nuestra huerta. Así que, bueno, tened en cuenta, es una muy linda actividad para hacer con los chicos, para que ellos aprendan que trabajando después se obtienen, digamos, los frutos. Así que los espero con el desafío. Y en el unboxing del día de hoy, te traemos una herramienta que en lo particular me interesa muchísimo, porque a veces tenés que usar el nivel de burbujas y hay nuevas herramientas. Fijate lo que es este nivel láser automático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!